¿Qué piensan ustedes de la vida eterna? Yo no sé qué piensen ustedes de la vida eterna, pero yo estoy pensando todo el tiempo en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Y no es que quiera, es que la gente me hace pensar así. A veces veo una ancianita que está sola, enferma, y está rezando su rosario. Y digo, esta mujer cuánto sufre, está sola, pobre, pero cuando se muera va a estar en el cielo y va a olvidar todo esto que está sufriendo. Y pienso a veces en esos políticos y personas con mucho dinero, con médicos alrededor, que los protegen porque son quizá el presidente de una nación que está promoviendo el aborto. Y digo, cuando esta persona llegue a la eternidad, va a envidiar a esta viejita que pasará con él. Y cuando voy a un hospital, también hay personas que han vivido toda su vida con Dios y están con mucha paz, con la paz del cielo, pero otras, como ayer me pasó una ancianita que trae como todos los que estaban ahí en cuidados intensivos, con una máscara de oxígeno y las manos amarradas a la cama para que no se arranquen los tubos. Y una desesperación en su rostro. Y le pregunté al hijo, ¿ella entiende? Me oye, pues no sabe, están tan drogados. Pero sus ojos sí que agradecían mucho. Digo, ¿cuánto habrá ella vivido? No estaba casada por la iglesia y pensaba a lo mejor se muere y va a estar mucho tiempo en el purgatorio o quizá como estos que están alrededor de ella. Había muchos chinitos que, digo, ¿qué religión tienen esos? Y se están muriendo, ¿qué va a pasar? Y a veces, pues vas viendo tanta gente así y piensas en el cielo, en el infierno y en el purgatorio todo el tiempo. Y veo que vienen aquí a la capilla personas y empiezan a persinarse así en la boca, en el pecho. Y digo, estas les enseñaron su catecismo y a veces vienen sus nietos y no saben ni siquiera persinarse. ¡Qué bendición que tuvieron educación católica y les enseñaron estas cosas! Pero, ¿qué piensa uno después de lo que es el cielo o lo que es el infierno y lo que es el purgatorio? Pues aunque pensemos y pensemos no vamos a saber. Pero cuando tenemos lecturas como hoy parece que sí nos abre Jesús un poquito de lo que es el cielo. Cuando le dice a San Pablo en la primera lectura no tengas miedo, no tengas miedo yo estoy contigo, no te va a pasar nada. Predica todo el tiempo. Y después continúan los hechos de los apóstoles y quieren golpear a Pablo y dice el magistrado ese a mí no me importa, estas son cosas de ustedes. Se enojaron tanto que golpearon al jefe de la sinagoga pero a Pablo no lo tocaron, no le hicieron nada. Y ahí está la promesa. Es Jesús que está en el cielo pero también está pendiente de cada uno y te dice no tengas miedo. Y cuando Dios te dice no tengas miedo eso es un pedacito del cielo. Y después en el Evangelio vemos que Jesús está en la última cena les va a dar la comunión a los apóstoles y dice van a estar tristes y su tristeza se va a convertir en alegría. Y cuando ustedes están tristes el mundo está alegre. Y cuando ustedes están alegres el mundo va a estar triste. Y nos da ese ejemplo tan bonito de lo que es el cielo, lo que es la muerte, lo que es la vida de una mujer que da a luz con toda la preocupación, angustia y después la alegría. Y es que Jesús sí sabía lo que era el cielo. Y Él sabía que iba a morir en la cruz y sabía lo que le esperaba después de la cruz que su muerte y su resurrección iban a ser como una mujer que está dando a luz. Y se quería, lo quería comunicar a los apóstoles y nos lo quería comunicar a nosotros. Y es a veces muy triste ver que hay naciones enteras que están bajo un yugo del marxismo como China. Cuántos niños ahí, no es que se persinen mal, es que nunca han visto un crucifijo. ¿Qué va a pasar allí? En su alma, en su eternidad. ¿Por qué la iglesia se está encogiendo tanto? Y es tan difícil encontrar un sacerdote que vaya al hospital, que me confiese, pues es que ya hay menos que les interesa al sacerdote. Hay menos que van a misa, hay menos que se casan. Y uno tiene que pensar qué le dice Jesús a Pablo, qué le dice Jesús a los apóstoles. que tienen que ir al mundo a predicar, a dar ejemplo. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Es la única razón, porque nada, ni el nacimiento, ni casarse, ni morir, es para lo que venimos. No nos creó Dios para casarnos, sino para ir al cielo, para estar con Él. Y no morimos para terminar la vida, sino para tener una eternidad con Él. Es que tenemos que pues seguir pensando mucho en eso y cuando veamos gente alrededor, pues demostrarles que sí hay cielo, que no tengan miedo, que tengan paz, porque las tratamos como Cristo está tratando a los apóstoles, a San Pablo, para que a través de tu ejemplo, tus palabras, tú que estás tan afortunada, afortunada de creer, de venir a misa, pues te hagas un apóstol en tus miradas, en tu sonrisa, en tus palabras y todo el tiempo el que te vea piense en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. ¡Gracias!